Usted es el culpable Llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Estoy aunque no quiera y esclava de tus ojos Juguete de tu amor No juegue con mi pena ni con mi sentimiento Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida viera Por vencer el miedo Hay de besarlo a usted Música Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Aquí en mi corazón Estoy aunque no quiera y esclava de tus ojos Juguete de tu amor Juguete de tu amor No juegue con mi pena ni con mi sentimiento Es lo único que quiero Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted